¡Vámonos! 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 Una calle, un café, sigo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tu recuerdo. ¡Vámonos! Y me quedas tan brillo de la ciudad, ni de hasta a reír. Cuesta a respirar, yo no digo también... ¡Vámonos! 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 El tercer clásico. Criminal. Gregoria. Andaluz. ¡Vámonos! 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 Trónico. ¡Vámonos! El tercer clásico. criminal Gregoria Andaluz ¡Vamos! 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 ¡Vieja, no más! ¡Vamos, Andaluz, vieja, no más! ¡Vamos! ¡Sorte, sorte, sople! ¡Brillante! ¡Vamos! Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol No sé si se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que mi corazón no sé si es un mundo Que no tiene cielo ¡Vamos! ¡Despertando, despertando! ¡Adiós!